¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NinjaCopTV. Hoy como cada lunes les traigo 3 tips muy buenos que les pueden servir en cualquier proyecto de desarrollo y sobre todo para quienes gustan aprender cosas nuevas. Así que... ¡comencemos! Número 3. INID. INID es una plantilla para iniciar un proyecto web. Esto sirve cuando tienes una rutina de desarrollo. Imagina que estás analizando tu tiempo en desarrollo y entonces te das cuenta que hay un cierto patrón. Desde que empiezas a instalar las herramientas, estructurar el proyecto y empezar a construirlo. Si te das cuenta hay ciertas cosas que podrías automatizar. Entonces INID ya viene preconfigurado o prepreparado para iniciar un proyecto. INID contiene herramientas y archivos configurables. ¿Qué trae adentro? trae HTML5 Boilerplate, trae Modernizer, Normalize, trae Bower, trae Grunt, entre otros. Es muy simple. Simplemente clonas el proyecto o también puedes instalarlo con Geomar. Si quieres saber más de este proyecto que está bastante bueno y vale la pena y darle una previsión. Te dejo el link en la descripción para que vayas y analices. Te va a servir mucho. Número 2. Image Opt-in-Click. Hay ciertas ocasiones en que tenemos que tratar miles de imágenes ya sea para un sitio web o cualquier otro motivo. Pero no tenemos esa paciencia o la habilidad para hacerlo rápido. Sea porque no somos diseñadores o porque son demasiadas. Bueno, esta herramienta lo que hace es tratar un directorio y optimizarlo en varios formatos. Ya sea JPG, TNG y algunos otros que están en la documentación. Esta herramienta se vale de tres aplicaciones que obviamente necesitas tener instalado antes. JPG Mini, Image Alpha e Image Optimum. Porque esta solamente es una línea de comandos que se vale de esas otras para hacer el proceso. Entre las opciones que tiene, como ya dije, procesa todo un directorio. Maneja las PNG, JPG y algunos otros formatos que están en la documentación. Esta herramienta solo funciona en Mac. Por lo que si tienes Windows, Linux, no va a funcionar. Aunque se pueda instalar ya que se instala vía NPM o vía Core. Así que esas son las características. El por qué no se puede utilizar en otros sistemas operativos. Es porque Image Optimum es una aplicación de Mac. Image Alpha también. Y JPG Mini también es de Mac. No sé si tengan sus variantes en Windows. Pero al menos el desarrollador ha dicho que hasta ahorita no se puede utilizar en otros sistemas operativos. Así que si tienes Mac, estás de suerte. Y bueno, si quieres saber más de este tipo de... Más y más de esta herramienta, pues te dejo el link en la descripción. Dale una vuelta. Y vamos con el siguiente. Y número uno. Live Reload. Esta es una herramienta buenísima, ya que ahorra mucho trabajo en un proyecto web. Bueno, nosotros como desarrolladores y sobre todo web, tenemos que refrescar el navegador cada vez que hacemos un cambio y lo necesitamos ver. Esto es un trabajo que aunque lleve muy poco tiempo, sería muy bueno que se automatizara. Bueno, Live Reload es eso. Una herramienta que automatiza la recarga del navegador. ¿Cómo funciona? Bueno, vigila un directorio y cada vez que hay cambios en algunos archivos, refresca el navegador. Para hacerlo, simplemente tienes que instalar la aplicación, agregar un código JavaScript en tu sitio o aplicación web y listo. Se maneja por medio de Sockets para comunicarse. Entonces también hay un plugin en navegadores que puedes instalar para que ya no tengas que volver a poner el código JavaScript en cada archivo que necesites refrescar. Entre los archivos que vigilan, bueno, son 43 tipos, pero entre ellos está Sass, Less, CoffeeScript, entre otros. Otra ventaja es que hay plugins para Ground y Gold. Eso también es muy bueno. Y bueno, una noticia un poco no tan agradable es que es de pago. Entonces necesitas pagar para utilizarlo, pero vale la pena el precio. Y bueno, esas son todas. Espero que les hayan gustado, que sean de utilidad. Si conocen más, recomiéndalas en la caja de comentarios. Y bueno, pues compártelo, suscríbete, dale click aquí a Jimi Hendrix si te vas a suscribir. Déjanos un like o un un like, no importa. Y nos vemos el próximo video. Chao. Adiós. Chau. Chau.